Bueno, 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 este coche sí que lo estabais esperando, el Hyundai Tucson. Sobre todo porque aparte de ser un coche bastante común y generalista y que tiene mucho éxito, ha habido una renovación súper importante del anterior. Se veía muy bien, cuando salió a mí me gustó un montón, aunque es verdad que ya pues enseguida se empezó a ver un poco viejo. Pero ojo con este porque tiene elementos que parecen casi de concept de Mercedes-Benz. Vamos a empezar por el frontal, que aquí es donde tiene lo más interesante de este coche, si hago mi punto de vista, que es el antifaz frontal. Veis como donde suelen llevar los faros tienen ahora luces diurnas con un patrón muy chulo que además se repite por todo el coche, se repite por la parrilla falsa tapada y se repite alrededor de los faros. Que vais a ver como también esto se ve en el parachoje trasero, se ve en otros lugares. Entonces casi parece un poco fractal porque se ve como este patrón se vuelve a ver otra vez aquí y esto da lugar a que pues en futuros modelos, si sin con esta línea de diseño, pueden hacer todo esto color carrocería, no tengan que hacer esta parte negra que es lo que se vería más raro ahora si se hiciera todo color carrocería, como si fuera el Tesla Model 3. ¿Dónde han metido entonces los faros normales? Los han metido aquí, como han hecho otros SUVs a lo largo de todos estos años, pero lo han hecho muy inteligente porque normalmente este tipo de toma de aire lateral que se suelen hacer porque da un toque más deportivo, le da mucha más presencia al coche, se suelen hacer solo por eso, sin ningún tipo de función y luego el hueco ese hay que rellenarlo de alguna forma y lo rellenan con un plástico negro sin funcionalidad ninguna. Entonces han sido muy inteligentes porque han dicho, ya que queremos hacer este hueco, pues vamos a ponerle aquí los faros y aprovechamos toda la zona de arriba para dejarla libre para lo que nosotros queramos. Así que muy inteligente Hyundai por hacer eso. Luego los bajos en general, nada interesante, pero muy bien resueltos porque han hecho lo que he explicado en otros vídeos, que es hacer la zona central muy estrechita y que luego esta línea baje hacia los laterales como derivando el peso del coche hacia los neumáticos. Eso lo que nos permite es que se vea más estable, se vea que el centro del coche es más ligero y que está bien apoyado y bien asentado el coche y da esa falsa sensación como de estabilidad visual. En cuanto al capó, pues no tiene nada especialmente interesante aparte de las típicas líneas de carácter que van desde el pirara hasta el extremo de los faros. Esto lo han respetado aunque estos no sean los faros reales. Y luego pues para que no quede todo el capó muy plano han hecho estas dos líneas de carácter en medio y poco más. En el lateral ya empecéis a ver la temática loca que tiene que le voy a explicar un poco mejor en la siguiente vista pero lo voy a ir comentando ya. Aquí veis como quizás se han pasado un poco porque hay demasiados pliegues. Aquí baja al segundo guardabarros que bueno es típico en los subs aunque a mí pues especialmente no me suele gustar mucho pero bueno si eso permite que esta parte no se vea demasiado pesada pues bienvenido sea. Aquí vemos que todo el lateral es un tema de inserción de volúmenes que son unos volúmenes que se meten en otros y veis como el principal es este frontal que se une hacia adentro de repente atraviesa todo el volumen del lateral y lo mismo pasa con el paso de rueda trasero que es un volumen así gordete que atraviesa al volumen central digamos del lateral. Esta línea de carácter de arriba y esta línea de carácter de arriba también. Vamos a pasar al lateral. ¿Por qué digo que a mí no me termina de convencer este lateral? Porque quizás pasan demasiadas cosas y se podría haber simplificado manteniendo el mismo lenguaje. Por ejemplo, aquí veis como esta línea es una lista viva o sea un pliegue sin redondeo ninguno y me gusta mucho cómo se integra con esto porque este radio es mucho mayor no es arista viva. ¿Qué pasa a mí ya que nos vamos hacia adelante? Que este radio que era grande y que hacía un degradado bastante bonito y que contrastaba con esto que no hace ningún degradado aquí sí que se va aristando y el radio va siendo cada vez menor. Entonces no me gusta este tipo de transición porque me genera demasiado punto de interés aquí además este lado está muy cerquita a la puerta me da sensación de fragilidad lo mismo pasa aquí. Creo que esto tendría que haber sido un radio mucho mayor porque crearía otra vez otro degradado como este o tendría que haber sido mucho mayor este triángulo y no suelo haberse quedado en este tamaño aquí se ve muy raro que esté también arista viva este pliegue aquí nunca suelen ser arista viva suelen ser las transiciones de arista viva más horizontales, no tan diagonales quizás eso es que se me hace raro y no que esté mal realmente porque esto pues ya son gustos pero es bastante curioso y una cosa que tampoco me gusta mucho es que aquí han utilizado una curvatura luego lo pinzan y luego otra curvatura y aquí simplemente han hecho una línea recta quizás, quizás habría estado mejor que hubieran intentado unir esta línea visualmente con los faros que hubieran creado otra doble arista recta un poco rollo SEAT quizás habría quedado un poco más coherente pero bueno ya son gustos me recuerda un poco a Mitsubishi me recuerda a Toyota este sentido de tenemos el tema bien definido pero quizás la realización se nos ha ido un poco de las manos aquí por ejemplo no me gusta nada esta zona porque llega casi hasta el final pero no llega a tocar y esto genera aquí pues un redondeo si no vas a llegar hasta el final acaba aquí acaba aquí y deja todo este trozo como para que respire visualmente pero dejarlo tan cerca y que no toque me parece fatal lo mismo que aquí como he comentado antes estos bajos están interesantes muy arquitectónico casi es que parece una obra arquitectura que contrasta bastante pues con toda la parte de arriba que es bastante convencional aquí tiene una de las cosas que menos me gusta de este coche que son las branquias estas que tiene aquí que son todas falsas parece que son salidas de aire de los pasos de rueda pero son de mentira está todo relleno de plástico y lo mismo lo han vinculado aquí para que se comunique un poco visualmente yo creo que quizás si esto lo hubieran dejado totalmente liso habría quedado más elegante hubiera quedado mejor y lo mismo aquí esta parte se la podrían haber ahorrado y haberlo hecho como el resto del paso de ruedas vamos a la trasera que vemos como la temática de los faros traseros es la misma que la de los delanteros sigue teniendo la misma forma del recurso este de la especie de ala que luego dentro si os fijáis también tienen las minialitas y luego aquí tiene el patrón más pequeñito de todos que es similar al que teníamos en los faros delanteros o en los laterales del todo y ese mismo patrón lo vemos aquí en una escala un poco mayor tres cosas a mencionar aquí en esta vista el logo posición interesante no me convence a mí 100% es que digan ¡buah! brillante! pero bueno es interesante donde me han colocado esto que a mí no me gusta porque siempre digo que a mí los difusores no me gustan en color ni en gris ni en color carrocería ni nada tienen que ser en negro o fibra de carbono o plástico negro depende del coche que sea del presupuesto pero hacer que el difuso resalte así nunca me ha gustado y el detalle que es una de las cosas que más me gustan a mí de la parte trasera de los coches sobre todo de los SUVs es el huequecito para abrir el maletero que en muchos coches está muy bien solucionado porque simplemente es un volumen el maletero acaba y el hueco lo hace el propio volumen hundiéndose hacia adentro entonces si esta parte hubiera sido así el maletero hubiera llegado por ejemplo imaginaos hasta aquí pero aquí este volumen subiera por aquí y se hubiera metido hacia adentro y el maletero hubiera subido por aquí se habría creado aquí un hueco que ya habría sido suficiente como para poder meter la mano por ahí dentro y abrir el maletero y no habría hecho falta coger un volumen cualquiera y haber hecho un recorte cutre como es el que se ha hecho aquí se nota que esto no lo han pensado esto está hecho a posteriori no me gusta todas las cosas que pasan aquí todas las líneas horizontales que hay aquí y chaflanes y de todo creo que son demasiados porque por aquí aunque pasan muchas cosas en todo el lateral este están bastante más repartidas las superficies son mucho más grandes como veis aquí entre una línea y otra ahí respira un poco visualmente aquí es que no respira nada yo creo que este doble chaflan aquí sobra este sobra este sobra alguno de estos sobra por lo menos y quizás si en vez de eso pues lo que os digo hubieran acabado aquí el maletero y hubieran dejado aquí un hueco un espacio pues habría quedado más limpio más arquitectónico y en definitiva mucho más bonito aquí es veis como esas salidas de aire son falsas vamos con el interior donde tiene un volante que me parece espectacular porque tiene una cosa que no he visto nunca que es volantes suelen tener un cromado normalmente pues por esta zona suele hacer así el cromado y luego un par de brazos aquí sobre todo los modernos y todos se copian unos de otros porque siempre funciona y pues está bien y si no se quiere matar la cabeza pues lo usamos ¿qué han hecho aquí? normalmente ese cromado suele estar centrado con el airbag suele haber la misma distancia del centro del airbag arriba que abajo o aproximadamente igual aquí que ha pasado que sí que ese brazo realmente sí que es así sí que está centrado porque estructuralmente es más interesante pero visualmente no lo parece porque el cromado no rodea el brazo el cromado coge la esquina de abajo y luego simula como que el brazo sigue por aquí abajo que sí que parece que sigue aquí algo entonces es como si tuviera doble brazo lo cual lo hace súper original y además la botonera del volante que suele estar dentro del cromado como si el cromado englobara esa botonera está arriba pero es que incluso la atraviesa aquí veis que también hay un par de botones y eso no lo he historio nunca que el propio cromado tenga dos botones y encima otros botones con las ruletitas de selección y tal muy original este volante muy bien Hyundai me parece muy chulo y ya está bien de copiar siempre el mismo diseño de todo el mundo que todas las marcas de coche parece que ya solo existe un diseño de volante y todo es al mismo y luego el tema general pues muy rápidamente vemos como es un cromado que va todo el lateral horizontal recorre todo el horizontal del coche y luego cuando llegan a la pantalla bajan y hacen como un soporte que baja del salpicadero me parece que está todo muy bien integrado botonera aparte de la pantalla muy bien eso bastante bien los aireadores centrales me encantan los aireadores laterales porque están muy bien disimulados casi ni se ven donde están casi no parece ni que estén así que muy elegante eso la pantallita central no tiene la cubierta para tapar del sol pero queda más minimalista queda bastante producto así veremos a ver el día a día cómo será la columna central pues un reposabrazos normal y corriente porta bebidas selector de marchas más botones la puerta ahora la interesante en particular esto pues que está interesante como unen el reposabrazos estéticamente con la puerta pero poquito más ya aquí vemos también aireadores para las plazas traseras que están pues bastante bien así que en general un interior que me parece muchísimo más que correcto me parece con ideas muy inteligentes y muy originales y sobre todo muy bien resueltas así que bueno qué tal os ha parecido este Hyundai Tucson a mí me encanta el lateral yo quizás lo rediseñaría porque es demasiado demasiado pero este frontal me parece una pasada o sea ver un coche así generalista con este tipo de atrevimientos y que encima estén tan bien hechos yo no creo que a nadie le disguste este frontal de este coche porque se han atrevido un montón con el red de cilio y así la parrilla pero luego el resto de cosas las han hecho sin arriesgarse pero que funcione luego es verdad que el lateral pues es un poco más discutible y la trasera pues es exactamente igual que el frontal visualmente se comunica muy bien y genial por Hyundai el interior 10 original sobrio minimalista perfecto para adelante así que mi valoración es yo creo que este coche le pondría un 9 sobre 10 y el 10 no se lo pongo por el lateral y porque quizás las llantas también han quitado un puntito que no me parecen las mejores llantas que he visto en un SUV recientemente así que bueno por eso mi 9 sobre 10 vosotros que opináis cuál es vuestra valoración del coche qué nota le pondríais y por qué bueno espero que os haya gustado este vídeo suscribíos si no lo habéis hecho hasta ahora seguidme en las redes sociales en Instagram como TheShyber en Twitch como TheShyber Academia o igual lo cambio el nombre dentro de poco no lo sé de otras maneras en la descripción lo tendréis siempre y nos vemos en el próximo chau